Acuá extraño jamorotimí Naranja potú, penteo yo guaité Pejo da el que rosada cangú Uras no potú, ya me bajéste Peña caragüe, sedais a veí Eimo a boísa, mo un potú Esa no brú, cristal, xa un minbí Borraja potú, tamante boé Ei, tú, tápo iní Eme, puta, cangúete Ipú, caja, iñe, e Suavemín, te aveí A veces suspira a mí Oma, ebo, y bate Aje, pañe, estraño, y te Se bote, suavemín Aje, pañe, y Aje, pañe, y Aje, pañe, a E a Música 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 María Graciela, Lilian Margarita, Ade y Laurita, hoyo que bebé. Música 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 Que Dios ilumine su hogar sagrado, dicha es infinita, preta y poter. Música 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 Se estaba escobar, vete y co en el ojezájama Amo huejáhuá, co te salga, un cumay tema y co hacemos ángatá Amo huejáhuá, co te salga, un cumay tema y co en el ojezájama Amo huejáhuá, co te salga, un cumay tema y co en el ojezájama Amo huejáhuá, co te salga, un cumay tema y co en el ojezájama Zulmita upeja güere, oíste coibura pere, o tú y momorambú. Zulmita upeja güere, oíste coibura pere, o tú y momorambú. Zulmita upeja güere, oíste coibura pere, o tú y momorambú. Zulmita upeja güere, 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 o tú y momsorambú. Pablo Silberos y los Suárez, dueños de los gallos son Última riñao pavo, el dolor costó cuestión La riñao sentencia, señor Fortunato López Suárez gallo verde, al trote me llega López José, o bebé, o pobo, o bandea, poncho, cora El juez o me sentencia, que suárez gallo, o perdeja José Lino, veí por tu pece, gallo, se lo perdej Entonces va José Lino, se sentencia, no vale Peare hoy no papá, o a Juan José, y a José Lino Dape, ya poiché, en el tren, de peixá, huay, ni vio Ausentera E.O.I. Emilio U.P. Lladez Ojendú, el tiroteo, Rodolfo Poybecué De pronto salió Emilio, o alopea todo el camino O majeo, por anduna, není, veí, pago, selino Oye, puiru, llego, y el pleito Emilio, o a E.O.I.E. Rodolfo Poybe, revolverte, aseguraba, ni supera, eh Emilio escutó a Rodolfo, Mondombo, Oyevica Al mismo tiempo, José Lino, Pablo, Silveo, de Oyuca Ángel dijo a Emilio, humildemente, o suplicar Nermano, hoy mal muerto, asetio, vean, areyucar Aopeare y posil Emilio, a Ineteito y a Rupú Oye, moya, ángelo, vio, ve, tu iseite, boyecutú Ese mano en la rosa, dos piropos y bate Ella es sujeta a Emilio, porque o si no, doño, ucanese Emilio Suárez, joven, veintidós años de edad Siendo mozo, agraciado, de coraje, barbaridad Saque Miguel, guiririu, peba, upe, diate, oico, becue Al día siguiente, oye, yun, juen, rique, gonzález, rete, cue Cuando llegamos al cementerio, triste noticia llegó El día jueves por la mañana, Ángel Oviedo ya murió Melorio, oico, becue, upe, ocho, diez, de seguido De ahí por amada, para ejemplo, peña, tende, migen, a los amigos Adiós amigas y amigos, adiós valiente y vecino Adiós padre, adiós mi madre, adiós madrina, adiós padrino Atención, pido señores, un momento, ayer uné Tamombe, unipeme, presoro, aromuare En la colonia de la palma, departamento, San José Diecinueve, martes, ara, mes de julio, semana En la casa de Ñatibur, siate, zapará, pero, oye, xa Como en babo, la llegada, ya oíbe, amala, oque Pero más épico, hoy, memita, ayer, berote, yupe Oba, niño, cobu, ala, upe, yza, oce, ge, i Con doy cuaiba, la ñeputá, la malas oraré Romo, imba, los siete pies, acantamento, romo, i Obe, vagina, ya ocho, ama, paul, pero, oye, despedir Vais ante manos arriba, los que no vais a reír Ore, parado, orea, que cuevi, o tres, a gente, orea, jo, i Aúpe, pero, re, querí, pene, 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 miso, ma, mo, ime Aúpe, bañón, poro, huele, co, iro, yunte, primera vez Somos el pueblo, caballero, compañía, guavirá Estamos en el suelo, paraguayo, nate, cote, ve, in la cuatía No, señor, o contesta, no, que no se y me ve Cabo Cardoso comandaba, siga marcha, San José Música Y ya pedido, co, amo, me gusta, la era con da igual La imbucaba, compañía, guado, sargento y te yurubay Mil, merorupiro, marcha, o monte, alto, orero, ike La señorita, reina, mendoza, aro, la polemo, ater Oñacurungo, lo curaje, y la ñacunari, go, uro, ike Vente, conda, ore, cuay, somos hermanos valdes Vente, no, hoy, co, rea, puy, te, pe, pete, y la cariaca Ope, afina, mita, galea, no, fare, liberta, ca, ye Co, ape, vente, amo, be, junta, pe, gen, ruma, ente, oi, te San José, po, barrea, se va, permiso, re, ca, ni, oi, ke San José, po, barrea, se va, permiso, re, ca, ni, oi, te Ope, tu, can, gus, ara, i, sa, ti, o, uero, be, be Ope, car, e, ve, se, pere, añando, sa, po, cu, cu, cu Y, are, mo, kri, cu, ñam, i, uke, ca, ura, ye A, da, co, a, ene, ye, gu, a, pu, car, se, piri, be, ma Y, ma, ye, u, nera, i, lo, kara, te, tamo, ha, pu O, su, no, ru, gu, pe, mo, kawa, sung, e, be, o, morere O, e, ye, ta, pu, mo, kare, i, po, ca, i, u, mi, ña, desu A, in, are, men, bun, ane, ye, sa, i, se, piri, be, bu Música 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 Aquellos tiempo dichosos, mamopuco y neko aña Asentienda y catuve iba, se de sarai y sube A, ayúda, ayúda, cuengo a topa Música 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 Hoy me la coga con mi, y bote y tupe y coraba Los vinte se arregaba, y bota y huipirupa Mi planta por ahí está, y a cuan weñan me encantaba A este ñan de no iba, y bota mi peza Música Y triste te barae, la yaja y cuba o cono Esta veo ya po poeta, compositor a veí Sabe copi y sarupi, johana jazacuevo Deme a lo pura heita, upese voto y cuemí Con ama ya no me uva, copita para el recuerdo Mi corazón me oyendo uva, tu o de huipir Hoy yo voy a ser esa, desde ese mismo momento Hace velas y consuelo, tu virapiru ve mi Hace velas y consuelo, tu virapiru ve mi Quiero que sepas mi linda amada Paisa y quema se hoja y juu Voy a cantarte en tu ventana, vende que juu Vete eres jendú Con mi guitarra perdón te pido Ayuhabuere o mormorá La bella luna ya está mirando Oje se hace guindere y meja Oje la queja de este amante Semba elante, se lo hipotá Por eso vengo a implorarte Nemora y juende se camba Es que a tu sueño flor amorosa Te pagues esa condera y jocá Tus mañaneras ya se aproximan Ya gente se ma con el agua Ya se aproxima el sol naciente Cuíta un minvima, veja penada Aquel buceo hacia el poniente Ya hoy hay bruma, hoy queja guá Todas las aves ya están cantando La siente cabrilla, piramo cañil Y yo en tu reja estoy llorando Proje se hace, dice tu base No ves mi vida como te adoro Ser en tu mina y paja y té Yo sin tu beso estoy perdido Ve y ya guarante pa añe Ayer es mi prenda más preferida Ya me llaman de la jucá Ya me despido de ti querida Más en mi gasto y en mi peina Ya me llaman de la jucá Ya me llaman de la jucá Ya me llaman de la jucá